¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ahí está Joder Disparas al aire Esto se ha complicado de una manera Ahora mismo que Escúchame tú, ¿sabes? Aparte que están empezando a abrirse un montón de caminos, tío Y vayas delita Bueno, pues se ve que Se ve que el objetivo es la torre esa, ¿no? O menos mal que está esto aquí Porque estaba justito, justito de vida Bueno, vamos a ver qué nos enfrentamos aquí ¿Esto qué? ¡Uf! ¡Hombre! 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 Bueno, ya está Estos son duroselas Madre mía, ¿cómo están? Esto es una especie de purgatorio O de algo así Espérate ¿Ahora qué pasa? ¿Me voy por aquí o qué? Espérate Vamos a subir Todo lo más que después tengamos que bajar Pero bueno, tampoco pasa nada Entonces entiendo que es por aquí Vale Bueno, entiendo Ahora entiendo que tengo que bajar, ¿no? Correcto Bueno, se ve que había gente En las almenas, pero ¿Quién es? Ok, ya lo he visto Oh, ¿no? Oh, ¿no? Oh, ¿no? ¿Qué pasa? No, no? ¡Gracias! 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 y estoy deseando salir de aquí aquí no hay más que reventado hasta ahora yo creo que está en el escenario más largo de así de juego por aquí supongo que ya no tienen falta mucho mucho joder se alucina seguimos avanzando quietecito ya moja a ver si ya despertamos de texto porque vaya telita que yo ya suena hablando ya en serio todo el rollo este así está ponedelo está ponedelo eh tipo que se da guarda ¡Suscríbete! 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 bueno 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 si hay un rollo que no y puede que haya tenido que la venganza o hay gente que me necesita pero no 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 ahora vamos a ver ese el otro no es este otro que no me acuerdo que parece un muñequillo o eso que podía haber cogió algo más noble pero no escogió el amor y ya está es lo que es o es muy bonita ¡Vale! Me flipa Estéticamente es guapísimo Y la verdad que tiene un rollo que está muerto Puto hueco Está muy guapo Muy guapo ¿Cómo? ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 más real, ¿no? Gojo Tsushima, ¿sabes? más que por el rollo este más onimusa, ¿no? que te voy a decir que está guay, ¿eh? ya joder vale, hay dos vale, y aquí está el otro vale, y la pregunta es ¿dónde está el... ¿dónde está? en todo el medio desde la placeta vale, pero bueno, vamos a ver vamos a suponer las tres, el otro y ese que parece una T y una N a ver las tres N pues los julecillos son un poco no que sea muy complicado la verdad bueno, pero la verdad que también no sé eh, me mató bien, ya para allá que fuera la peor de todos no sé por decirte por decirte Si estás dejando de cazar, te quedas de ser deseguado y no puedes ganar de ser deseguado. No, no tienes que llegar a Eiko. con los soldados joder coño pero que hay momentos que es absurdo pero que te hemos ya Menos mal, macho, porque estaba... Oye, espero que esto sea ya lo último, porque ostia... Lo que habéis diciendo, que está guay, pero que me ha sacado un poco. Yo me creía que eso era más... Historia de venganza, típica historia de samurái. ¿Otro camino? No, eh, yo. Acá, por aquí. ¿A este qué me habla? ¿A este qué me habla? ¿Moscu es aquí? ¿Moscu es aquí? ¿Qué me hace? ¡Toma por culo! Espero que pueda, me da un frío lo así, vamos. Es que eso, es que esta parte me ha sacado bastante, 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 la verdad. No, 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 no. No, 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 no ¿Vale? Vale. Nada. Vámonos. Vámonos. Ya. Ya. El vaso de agua. ¡Joder! Coño, pero venga ya, hombre. ¡Hostia, tío! De verdad, ¿eh? De verdad, de verdad, tío. Que... Macho, a veces... Venga, hombre, ya. Tío, vayá. Sí, es que es muy complicado a veces hacer los combos, para mí. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Entiendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, man! Ya coño ya Copón Vale También puedo ir por aquí abajo Salud Muy bien Quiero más salud Ya despacito que aquí Venga ahí Despacito Con la mierda de los caballos Tengo bastante coraje Buena pregunta Por acá va ¿Qué? 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 Venga ya el carao ya hombre, con tanto rollo Es que eso, es que no se, digo es que... Yo sé, yo la... me estaba gustando la historia de... en el mundo real y la verdad que está por eso, que no está mal, que quiero decir que no está mal pero que me está sacando y es que es casi más larga que la... No, 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 no... Es que no, 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 no le haremos ¿Aló? Vale, vale, ahí viene otro, me cago en el instante, me ha hecho un mal, se cansan eh Hay algunos que mueren rápido, pero el opción se lo pecan O sea, ¿cuánto queda aquí? Dios mío Va a salir de la puta mierda esta No sé, a mí lo digo que... Esta parte es más sobrenatural ¿Hay algo? Vale, exactamente un nuevo Impresionable Ahora Vámonos, corriendo, corriendo, corriendo Porque nos caemos Vale, a ver Vámonos, corriendo, corriendo Vámonos, corriendo, corriendo Vámonos, corriendo, 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 corriendo Vámonos 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 que a ver algo, no? Exactamente, munición de escopeta, o de trabuco, lo que sea, como se llame eso. ¿Lo pone? No. Pero bueno, es un trabuco, es una vida de Dios. Que imprescindible ese golpecito, me cago en la leche. Vamos, que me han dejado finito, vamos. Finito, finito me han dejado. La virgen. Uy, un poco menos más. Uy, que bien ha venido esto aquí. Ya que los cabrones, hay algunos que lo ponen que no... Mucho pasa desde aquí, ¿no? Entiendo. Ahí está, vale. Bien. No, me ha salido muy mal dentro. Bueno, aquí hicimos alemán. Joder, tío, es que es una mierda, macho. Tampoco hemos salido muy mal dentro. Ya tenemos. Me muerdo. No. No, no. No. No, no. 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 Espero que haya aquí un punto de guardado, porque esta parte ha sido complicadita, la munición, munición, pues no lo sé, pero vamos a verlo, no queda otra, la verdad Gracias